Ya te vas, ya me voy Quedará la tarde temblando mi voz Sobre mi guitarra dolida la pena Como hierba buena vuelve a florecer Sobre mi guitarra dolida la pena Como hierba buena vuelve a florecer Tu calor virginal Perfuma de verde mi viejo nogal Me tiemblan las manos todando tu viña Mi niña, mi niña Que pronto te vas Me tiemblan las manos podando tu viña Mi niña, mi niña Que pronto te vas Andarás, andarás andando Y mi amor quedará tan solo Pero el río que todo lo sabe Quemará mis naves en tu corazón Pero el río que todo lo sabe Quemará mis naves en tu corazón Llorará tu partida la nostalgia herida de mi guitarra real Cuando en la alta noche llamando tu boca Me muerda la loca Me muerda la loca, ansiedad de ti Ya te vas, ya te vas Ya te vas, ya me voy ¿Dónde andaban antes tus ojos, mi amor? ¡Galope los mares en tu corazón! ¡Galope los mares buscando tu río, tengo mucho frío, dame tu calor! Andarás, andarás andando Andarás andando y mi amor quedará tan solo Pero el río que todo lo sabe Quemará mis naves en tu corazón Pero el río que todo lo sabe Quemará mis naves en tu corazón ¡Galope los mares en tu corazón!